No más. Está Santiago Cebobio. Hola, Santiago. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estamos, Santi? Bien. Estamos bien. Hoy viernes, semana corta. Sí. ¿Cómo se están moviendo los mercados en relación a estos anuncios y definiciones de algunos nombres? ¿Tiene impacto o no? Nombres para las más. Bueno, el bono AL30, el más popular, digamos, para dolarizar carteras, subió un 16%. Solamente esta semana corta, en los días. Se está descontando que prácticamente la gestión del oficialismo no va más. Y bueno, yo creo que la candidatura por parte del oficialismo, Juan Pedro Manzur, que no, el mercado consideró que no es competitivo y bueno, obviamente va por la segunda vuelta con pocas posibilidades o probabilidades de ganancia, digamos. El mercado está descontando una nueva gestión y bueno, con las dudas y con esas dudas de cómo se va a manejar la bomba que está dejando el gobierno, digamos, los problemas macro y de fondo que está dejando el gobierno. ¿Qué pasó con el Fondo Monetario, un vencimiento que se daba en estos días y hicieron uso de una herramienta que es te pago a fin de mes? ¿Cómo es eso? Yo quiero esa herramienta también. Así es. Bueno, vencían 2.700 millones y el gobierno, justamente por la caída de reservas, tenemos desde el 2018, no sé, a este déxil comercial que tuvo el mes de mayo, 1.150 millones de dólares abajo, ¿sí? Importaciones con deportaciones. Y bueno, el gobierno, justamente por la caída de reservas, está pidiendo, está por hacer un pago parcial de 1.400 millones o un poquito menos y pide, por favor, a llegar hasta el 20 de junio para ver si podemos completar la cuota de ELEC, digamos. El 7 de julio hay una reunión de masa con el FMI para revaluar todo, digamos, tenemos que las metas de este semestre no van a ser cumplidas en ninguna, ni en emisión monetaria, ni en emisión fiscal, ni en acumulación de reservas, y bueno, se está pidiendo una revisión total del acuerdo, o sea, que siguen y siguen incrementándose los dólares agro, ¿no? La sequía produjo un daño, ya se considera 25.000 millones este año de la sequía, y bueno, ya estamos mirando para el año que viene, a ver si nos pasa un terreno positivo. Pero, fundamentalmente, la falta de dólares se está dando en el sector comercial, y es que el gobierno, con la intervención que está haciendo en el mercado de bonos, en el mercado único que es de cambio, también causa incertidumbre porque se está quedando sin nada. Santiago, OLX Autos es una de las empresas que en las últimas horas ha anunciado su partida de suelo argentino. Se suma a otras empresas, ya conocidas, Falabella, Walmart, Ristar, Latam, que ya anunciaron en los últimos meses que dejan sus activos en nuestro país. En algunos casos, como Walmart, bueno, fue comprado por... Lo mismo con Banco Itaú también. Itaú también me estaba olvidando, tenés razón. Si bien decís que los mercados parece que están descontando la derrota del actual oficialismo a nivel nacional, muchas de las empresas quizás o no tienen esta perspectiva o no tienen la espalda suficiente para aguantar hasta que ven un nuevo gobierno o directamente no quieren saber más nada en nuestro país. Mirá, tanto, como se dice, tanto manoseo, tanta intervención del gobierno en las empresas y en las cuentas públicas y privadas, vamos a decir, causa un agotamiento y también una pérdida de confianza. Yo creo y considero que si otro gobierno viene con incentivos a la inversión, al desembarco de capitales, a la generación de empleo, no van a tardar en llegar con los famosos brotes verdes más, creíamos. La verdad que no se consolidó, y bueno, tampoco el gobierno consolidó durante todo este tiempo, estos cuatro años, una política de incentivo para favorecer el ingreso de capital en el extranjero y aumentar la producción y la industria. Fíjate vos, bueno, con el tema de vaca muerta, puntualmente lo que es petróleo y gas, con el tema de las mineras, prácticamente son empresas de afuera, digamos, son chinas, son empresas de Inglaterra que vienen a explotar, y bueno, justamente por ese camino es, digamos, pero hay muchos otros sectores, no solamente litio y petróleo. La idea es empezar a generar confianza con políticas de fondo, que son las que siempre faltaron. Estas son una consecuencia de políticas de largo plazo, de desincentivos, de un intervencionismo desmedido, que bueno, que esto fue lo que causó, digamos, la unidad de empresas fundamentales para el desarrollo económico del país. Santi, ¿dónde te encontramos? La semana que viene aquí en vivo seguramente nos vas a visitar, pero a través de las redes, los teléfonos. Seguramente, SGB Consultores, las redes, y bueno, tener en cuenta ahora que se cobra el Ainaldo, las acciones argentinas y bonos están volando, es una oportunidad única de ingreso, digamos, y para ver y tratar de captar el lapso, como se dice, el trade electoral, para aprovechar esa suba, justamente lo que estamos ofreciendo. ¿No se corta la suba, Santi? ¿Cómo? ¿No se va a cortar la suba? Mirá, hay que comprar con el rumor y vender con la noticia. Esto es para bien, digamos, se estima, se está descontando bien para un cambio, justamente para mejorar, y bueno, hay que aportar a la Argentina, que yo pienso y yo creo que se van a dar las condiciones, o ver, o trabajar en las condiciones del año que viene. Gracias, Santi. Gracias, un saludo para todos. Santiago Segovia, asesor financiero, contador, con el panorama económico de la semana. Nos vamos a la pausa, la última, después sabremos quiénes son los ganadores de la jornada de hoy.